Música Bienvenidos y bienvenidas a su microinformativo Ambiente al Día. Les invitamos a compartir con nosotros las últimas actividades realizadas por el Ministerio del Ambiente. Acompáñenos. Música Los trabajos de recuperación del estero salado continúan. Hoy los moradores pueden disfrutar de parques lineales para su distracción y esparcimiento. Las obras realizadas hasta el momento fueron constatadas por el Presidente de la República y la Ministra del Ambiente del Ecuador. El pasado 20 de enero la Ministra del Ambiente Lorena Tapia junto al Presidente de la República Rafael Correa realizaron un recorrido por el proyecto Parque Lineal ubicado en las rivieras del estero salado, cuyas etapas 2 y 3 están listas. Esta zona fue recuperada gracias a un moderno sistema de limpieza que llevó adelante el Ministerio del Ambiente en cuanto a la extracción de relleno en el estero palanqueado y la descontaminación en el sedimento de metales pesados con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Durante el año 2015 continuaremos con las labores de control de descargas domésticas e industriales, labores de remediación como ya hemos hecho en palanqueado, continuaremos con el estero de las ranas. El objetivo será devolver a todos los guayaquileños un espacio regenerado como es el caso del estero salado que por tantos años permaneció sin que los guayaquileños pudieran aprovecharlo. De esta forma el MAE garantiza la creación de nuevos espacios verdes para todos los guayaquileños. El sistema integrado de gestión de neumáticos usados que lleva adelante el Ministerio del Ambiente se fortalece, esta vez con el interés de la empresa privada ecuatoriana para sumarse a este gran proyecto ambiental. Con el fin de cumplir con sus obligaciones ambientales, el sector privado, productor e importador de neumáticos buscan formar parte del sistema integrado de gestión de neumáticos usados en cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Mediante el Acuerdo Ministerial número 20 se establecen los requisitos, procedimientos y especificaciones ambientales para la elaboración, aplicación y control del plan para la recuperación y tratamiento de las llantas. Así también el documento oficial establece el principio de responsabilidad extendida bajo el cual importadores y productores de neumáticos deben recuperar alrededor del 20% de las 3.772.204 unidades que entraron al mercado ecuatoriano en el 2013. Gracias por sumar esfuerzos de la mano del Gobierno Nacional en favor de las presentes y de las futuras generaciones. Recordemos que todas estas acciones suman y suman mucho gracias por creer en procesos innovadores, antes impensables y que hoy sea una realidad como Ecuador que camina hacia adelante, gracias al fortalecimiento de esta conciencia ambiental, de esta responsabilidad ambiental que todos debemos cultivar a diario. Recuerden que esta tarea es de todos, no solo de un ministerio. Cuenten siempre con nosotros para seguir alcanzando metas ejemplificadoras que funcionen todos los días a Ecuador como un país más verde. Muchísimas gracias. En el 2014 el proyecto recolectó 578.105 neumáticos fuera de uso, un trabajo que continuará en este año. En nuestro segmento breve les contamos un resumen de las actividades más destacadas en los últimos 15 días por esta cartera de Estado. Como parte del cambio de la matriz productiva y energética del país, el Ministerio del Ambiente del Ecuador trabaja conjuntamente con el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable en el Plan de Sustitución de Cocinas de Gas por Cocinas de Inducción, con el cual el Ecuador recibirá grandes beneficios. Uno de los principales es otorgado al medio ambiente, ya que con la utilización de gas se generaría emisiones acumuladas al 2030 del 68.94 millones de toneladas de CO2, mientras que con las cocinas de inducción esta cantidad se reduciría a 48.35 millones de toneladas de CO2 hasta el 2030, ayudando así a la mitigación de gases de efecto invernadero y cambio climático. El próximo 22 de marzo el Ecuador se prepara para la sexta edición de la carrera 10K, el Recreo Scouts, un evento deportivo que tiene como meta contribuir a la reducción de la huella de carbono y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Y con el fin de que toda la familia participe, esta cartera de Estado ha dispuesto dos rutas, una carrera 10K que partirá desde Fundeporte y una caminata de 4 kilómetros que iniciará en el Parque Lineal. En estos dos puntos, los 5.000 participantes deberán contribuir con la siembra de 5 árboles cada uno, como parte de su compromiso ambiental. Jornadas de reforestación, charlas educativas, ferias ambientales, talleres y más actividades se realizaron en todo el país con el objetivo de conmemorar el Día Mundial de la Educación Ambiental, que se celebra el 26 de enero de cada año. Mediante estas actividades que se extendieron hasta el 30 de enero, el MAE logró que ecuatorianos y ecuatorianas tomen conciencia de la importancia de participar constantemente en la protección y conservación del medio ambiente. Desde el 2 de febrero de 1977 se celebra el Día Mundial de los Humedales, ecosistemas reguladores del ciclo del agua y del clima, y además son el refugio de miles de animales silvestres, por ello la importancia de cuidar de estos espacios. Es así que el Ministerio del Ambiente organizó varios eventos en todo el país para dar a conocer sobre la importancia de los humedales. Uno de ellos se realizó en la provincia del Oro. Una gran jornada de reforestación se llevó a cabo en la zona de la humedal La Tembladera ubicada en la Vía Santa Rosa-Huaquillas, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de conservar estos ecosistemas y recobrar la cobertura vegetal que en sus inicios tenía esta humedal. En total se sembraron 500 plantas nativas entre Cedro, Fernán Sánchez y Algarrobo, con la participación de estudiantes, comunidad, delegados del MAE y del Gobierno Autónomo del Oro. El proyecto de sostenibilidad financiera es una iniciativa del Ministerio del Ambiente que trabaja con fondos GEP y recibe asesoramiento técnico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El objetivo principal es alcanzar la sostenibilidad de las nueve áreas protegidas a nivel nacional, en este caso también el área comunitaria que es el humedal La Tembladera. Para ello se crean mecanismos de sostenibilidad que permitan alcanzar esos objetivos planteados en el proyecto. Por eso el proyecto de sostenibilidad financiera ha iniciado o inició en el 2012 lo que es una campaña para la mancomunidad de comunidades acá en la zona. Se impulsó lo que es la creación de la Asociación de Productores Agroartesanales La Tembladera, entidad que está orientada a la conservación y también al beneficio de las demás comunidades. Actualmente el Ecuador cuenta con 18 sitios reconocidos como humedales Ramsar de importancia internacional. En total suman 286.651 hectáreas que deben ser protegidas y conservadas con responsabilidad. Esto ha sido todo en su microinformativo Ambiente al Día. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima entrega. ¡Gracias!